Es una reunión histórica donde estamos llegando a acuerdo, una alianza, donde nos estamos en la frontera norte de nuestro país que nos permita tener un diálogo abierto y claro en la misma Federación Nacional de Gobernadores y exponer a esta problemática y donde de alguna manera tenemos que agotivar esta situación que vivimos día a día que tomando en cuenta que existe la posibilidad real y latente del cambio de la política migratoria por parte del gobierno de Estados Unidos